¿Qué es el narcotráfico? ¿Pero involucra a todo el país, a los municipios, a los estados y todo? Pero en eso nos vamos a vincular con el gobierno estatal y con el gobierno federal, que son a los que les toca resolver. Porque si no, pues el municipio apenas tiene a los policías para cuidar a los ciudadanos para evitar los delitos del cuero común, es decir, los robos, en fin, a veces los asesinatos. ¿Pero usted está consciente que mucho del narcotráfico también es cuestión de que está vinculado el gobierno? Bueno, en algunos casos hay vinculación, por supuesto, y eso debe de castigarse. Yo jamás he fumado marihuana, al contrario, trataba a las gentes. No, yo tampoco, pero nos acepta a todos. Y por eso, por eso vamos a trabajar con los niños. El promar era más grande que se hizo contra las adicciones, lo hicimos nosotros. El promar era más grande que se hizo contra las adicciones, lo hicimos nosotros.